Muy buenas noches a todos y a todas, gracias por estar este día aquí con nosotros. Estamos inaugurando una nueva pista de patinar, es una pista que le llamamos ecologísima, tiene la gran virtud de que se patina exactamente igual que si fuera una pista de hielo, pero también tiene la virtud de que ahorra cerca de 800 toneladas de dióxido de carbono y alrededor de 307 mil litros de gasolina. Y siempre tenemos que divertirnos, pero también tenemos que pensar en el medio ambiente. Así que esto es para ustedes, para todos y todas. Y también les anuncio que este año inicia una nueva forma también de diversión y una nueva forma de apropiarse del Zócalo de la Ciudad de México. Con los megacoros de la ciudad que están aquí, niños y niñas de escuelas públicas de la Ciudad de México, que a partir del día de hoy y particularmente el próximo fin de semana, se van a apropiar de este Zócalo e inicia una nueva forma de cultura, de arte en la ciudad con estos megacoros de la ciudad. Este Zócalo es de ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!